Música Que tal compañeros, colegas y seguidores del canal de YouTube Hoy con un nuevo video nos traen este dispositivo Samsung A02 Por lo que es de olvido de patrón No se lo saben, saben que este método solamente va a funcionar para varios dispositivos En este caso todo lo que es la información se va a perder, no vamos a recuperar nada Si buscan videos no van a encontrar, de una vez les digo porque luego se están enojando Que no les anticipamos que se borra la información, vale Si buscan eso espero que lo encuentren, pero yo digo que no lo van a encontrar, verdad Al igual si necesitan como eliminar la cuenta Google, en la descripción se los dejo Les dejaría el método por computadora, no manual Yo siento que es mejor por computadora porque no importa la actualización O el Android o el parche de seguridad En la descripción también les dejo lo que es como eliminar la cuenta Google Totalmente gratis, así como les gusta Y no olviden suscribirse y compartir Bueno, sin nada más que decir Recuerden que en nuestros dispositivos ya no podemos apagarlos Ya no Como no se pueden apagar Lo que vamos a hacer, vamos a ocupar El botón de bajar volumen Y el de power Vamos a presionar primero el de power Y después el de bajar volumen Ahí lo mantenemos presionado Cuando se apague Presionamos el de subir volumen Luego, luego que se quede en la pantalla negra Luego, luego presionamos el botón de subir volumen Cuando aparezca el menú recovery Soltamos ambos botones Y nos aparece todo este menú Aquí pueden ver Nos aparece este menú Y nos vamos a deslizar hasta donde diga Esta opción donde diga WIPI Data Factor Reset ¿Vale? Con que nos vamos a deslizar Con los botones de bajar o subir volumen Con eso nos podemos ir Y nos va a marcar una alerta Eso nos importa Y para confirmar Vamos a confirmar con el botón de power Listo Aquí nos marca todo eso ¿Quieres borrar todos los datos del usuario? No sé, todo eso No nos interesa Deslizamos donde diga Restablecer configuración de fábrica Y le damos confirmar con el botón de power Listo Aquí podemos ver que ya hizo un reboot Ya hizo un formateo Le damos donde diga Reboot System Now Vamos a presionar el botón de power Listo Aquí ya no nos debe de pedir Lo que es la contraseña O el pin De nuestro dispositivo Vamos a esperar Ok, aquí ya terminó Hacer el reseteo Más o menos Tardó lo que fue Cinco minutos No se desesperen compañeros Eso llega a tardar Cinco minutos Para que arranque el sistema bien Hay unos teléfonos Que arrancan más rápido Pero igual no hay que perder La cabeza ¿Vale? Vamos a esperar Y aquí pues como dice Iniciando Android O sea que ya no nos va a pedir Nada lo que es el pin O la contraseña Aquí ya nos está dando La bienvenida Cuando te da accesibilidad Creo es cuando no traen cuenta Aquí nos está dando Accesibilidad Ok Este dispositivo No trae cuenta Les quería hacer un video Pero igual Si no le pegamos una cuenta ¿Cuál es el problema? Ahí vamos a ver Ok No traía cuenta Creo que no trae cuenta No No traía cuenta ¿Vale? Bueno Sin nada más que decir Me despido Hasta un nuevo video Al igual Les voy a dejar aquí En la descripción Un video de cómo eliminar La cuenta Google De estos dispositivos Sin nada más que decir Bye Bye